Eres bonita Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada, ojitos azules, pedacitos de cielo Me enloquece tu mirada, ojitos azules, le das y todo el cielo Por eso es que te quiero, me enloquece tu mirada, ojitos azules, le das y todo el cielo